Y llegamos así al final de una nueva edición de Informativos Carbe de fin de semana. Estuvo en los controles técnicos Matías Amaro, conocido aquí como Elvichi, también Julieta Añona en la parte de la producción periodística, y aquí en micrófonos estuvo Rosario Lema, y quien les habló ayer de Sara Rico. Por supuesto, desearles un buen término de fin de semana para todos, y si les parece bien, el próximo sábado nos volvemos a encontrar bien tempranito, como debe ser a partir de las seis de la mañana. Informativo Carbe. Escucha todo el país. La radio que más sabe escuchar, es la radio que más llega. Escucha Carbe. Carbe escucha lo que todo un país tiene para decir. Carbe AM850. Escucha todo el país.